¿Cómo se llama? Luz América Valencia, pertenezco al área metropolitana. Estoy aquí parada mirando simplemente este espectáculo. Son tres criaturitas que la entidad está cuidando, protegiendo. Eso es una belleza. Y que hayan cerrado un parque para proteger esta vida, dice mucho de las personas que trabajan ahí. Y sobre todo de las que dirigen, porque hay muchos que dirigen y poco hacen. Es una cosa maravillosa y la vida se conserva. Y miren qué belleza, qué espectáculo. Solamente es deleitarse mirando estos tres polluelos con un papá y una mamá cuidando.